RCTV presenta Ya lo sé, sí, sí, Marcita Para pagar tus estudios de medicina Ya lo sé, mi amor Pero ¿sabes qué, mi reina? Yo sé que tarde o temprano, Marcita Tú vas a estar entre mis brazos Pero claro que voy a estar entre tus brazos, mi amor ¡No! Lo sabía, Marcita Lo sabía, mami ¿Qué pasa, mami? Estás copiando a Lupita Ferrer ¡El señor! ¡El viejo truco del señor que está atrás! ¿Sabes qué, Marcita? Esta historia me encanta, mi amor Dos sobrevivientes que se conocen en una concedería Y deciden fingir estar casados No, no están casados Si estás cansada, si estás decepcionada Si tienes sed de amar O si hay frío en tu mirada Si necesitas otro azul en tu almohada Si te quema el mal humor O si acaso estás resfriada Es porque no estoy yo contigo Yo soy la medicina Que te cura hasta la tos Tiempo tus demonios y tu Dios Hay otro para ti de aquí a cien años No sigas empinada en el orgullo Mi piel será tu arrullo Mi voz tu traje bañió Termina de aceptarlo Yo soy tuyo Tu voz queda ahora mismo Terminó Ya se acabó A un palmo de tu vida está el trofeo No, no, no Aquí, aquí, aquí hay una equivocación No, yo mamá Oí todo Edeoto Edeoto Todo Bueno, sí, es cierto. No estamos casados. Pero si le dijéramos que no estamos casados, pero tenemos un concubinato legalizado. No, mi amor. Bueno, ¿y qué tal un noviazgo prolongado con derecho a desayuno? Mire, amigo, si usted lo que quiere es que nosotros lo adulemos para que no diga nada, está muy equivocado, ¿ok? Porque nosotros tenemos dignidad. Y además, ¿a quién le puede interesar si estamos casados o no? ¿A la gallega, por ejemplo? Sí, mira, ¿y tú, mami? ¿Tú estás enamorada a mí? ¡Esa, gorda! Bueno, ¿qué pasó, gorda? No, estás brava. ¡No! ¡Si este rete te contenta, animal! Bueno, y es que esa es indireita, ¿no? ¡Señora Leicis! ¿Pero será posible que usted no conozca sus obligaciones, hombre? No, bebé, ahora sí te pasate, gorda. Mira, yo estoy aquí más que todo bueno. Mira, es para combatir la AMPA. Ahora sí te... No, que no, que no, y que no. Su primer deber en este edificio, señora Leicis, es seguir siendo muy, pero muy pobretón como es, para que yo lo regañe y usted no diga nada, ¿eh? Ya, 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 pa' acá, ya. Calma. A lo que vine. ¿Qué hay de los conserjes en que andan? Sí. No sé. Encantado. No lo pareces. Sí. Me parece razonable. Marcia González. Ay, encantado. Ya sabes que yo me piso siete. Mi casa está abierta para ti. Y bueno, nosotros en la conserjería ni se diga. Ángel, ya lo sé, ya lo sé. Ángel. Pero bueno, Marcia, ¿se puede saber de dónde sacaste tú que vamos a ser amigos de ese... Pepe, pepe, un momentico, no lo maltrates. Mira que a nosotros no nos ha hecho nada malo ese señor. No, y es un señor. Yo pensé que era la señora Isabel. Bueno, de cualquier manera no teníamos otra opción. Digo, después que tú abriste la bocota. Sí, claro, pero sea más positivo también. Ese tipo no va a ir a contárselo a la primera persona que encuentre, ¿verdad? Claro que no. Por encima se le ve que es una persona muy discreta. Bartola, te tengo un chisme diva. Si te soy sincera, a mí quien me preocupa es la gallega. ¿Recuerdas que nos pidió una constancia de matrimonio? Hombre, Marcita, ¿tú crees que esa señora con todas las obligaciones que tiene va a estar pendiente de un papelito, Marcia? Por Dios, Marcia. ¡Bua, pues! ¡Bua! A ver. Y la constancia de matrimonio que les pedí. ¿Dónde está? Señor Lolo, no puede ser. Y no se había dado cuenta que yo estaba escuchando. ¡Qué bueno es eso! Pero una cosa, Bartola. Júrame, por el hambre milenaria que te has azotado, que no se lo vas a decir a nadie. Señor Lolo, no me ofenda. Usted sabe que yo soy incapaz. Mira que te dejo sin quincena. Cuidadito, Bartola. Señor Lolo. ¡Ay, no! Que Dios me perdone. Pero este chisme bien vale una quincena. Negro, listo. Día que le tengo un chisme. ¡Va, vaya! ¡Qué pa-pa-pa-pan y qué pe-pe-pe-pe, jóvenes! ¡Vamos! ¡Que parecen una olla de cotufas, eh! Pero señora Paca, seré en esto. Mire, mire. Pues yo no le soy subepicárdica. ¿Subepiqué? Señora Paca, dígame una cosa. ¿En su familia la había muerto al corazón? Hombre, ay, mi madre aún vive, gracias a Dios. Y si es mi padre, pobrecillo, que en paz descanse. Él murió durante un viaje por querer dormir con la ventana abierta. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Digo, venía en carro, en tren... Fue tan triste. Su marido. Pero bueno, ya. A lo nuestro. ¿Dónde está vuestra constancia? ¿Nuestra constancia? ¿Nuestra constancia, sí? Bueno, doña Paca, en la labor productiva, madrugadora y constante que ejercemos en la conserjería, doña Paca... En el acta matrimonial, joven, o adiós, conserjería, eh. ¡Vamos! No, vale, tranquila, amor, que yo eso no se lo oye decir a nadie, vale. Ah, pues, pero ¿por qué yo tengo que contarle a la Golda que esos conserjeros no son casados o nada? Sino que lo que están es montando un paro, ¿para qué hace con la conserjería? ¡Ajá! Con que vosotros no estáis casados, ¿eh? Y todo esto es un embuste para quedarse con la conserjería. ¡Sí! Y bien, señora Leicis, ¿cómo es ese asunto de que los conserjes no están casados? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, una prueba contundente sería que hiciéramos el amor frente a ellos y... ¡Venga! Lo escucho, señora Leicis, lo escucho. Pero bueno, ¿tú me entiendes, Golda? No, mira, yo no soy novio de ninguna sirvienta, el piso 7, vale. ¡Hombre, y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando, eh! Bueno, bueno, es que si a ella eso se lo contó su patrón. No, ella no tenía por qué contármelo a mí, ¿cierto? Además, vale, no, yo no estoy hablando con ella, no. Verdad, amor, es que yo no estoy hablando contigo. ¿Y bien? Ay, Bartola, hasta cuando usted va a seguir metiendo la pata por fuente de la chismeadera, pues. ¡Ay, señor Loro, ¿qué hace usted aquí? Ay, mi amor, creo que vivir, ¿no? Pues que tampoco soy el dueño de este apartamento. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué quebrás? No, 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 yo no he quebrado ningún chisme, ningún escorcero. ¡Ay! No me digas que te atreviste. Bueno, pero yo no se lo conté a nadie, solamente a mi novio. ¿Al vigilante? Ay, ya se lo debe haber dicho a la gallega. No, señor Lolo, no, señor, él no se lo dijo. Ella se enteró, fue porque estaba ahí oyendo cuando yo se lo conté a él. ¡Oh, Bartola! Venga, responded. ¿Quiénes sois vosotros? Pero, doña Paca, ¿por qué ustedes me deben prestar oídos a chismes malsanos? Y los chismes, los chismes tras otros también. ¿Por qué no se fija en nuestra eficiencia? Ah, eso digo yo, y la eficiencia, doña Paca, la eficiencia, ¿dónde queda? Mira las paredes, por ejemplo. ¡Ah! Oh, no, no mire las paredes, pero, bueno... ¡Quiero la verdad! Bueno, doña Paca, mire. Doña Paca, y si nosotros le dijéramos que somos un par de esforzados estudiantes, doña Paca, y que necesitamos el trabajo para pagar nuestros estudios, doña Paca, y que solo por eso nos hemos visto en la imperiosa necesidad de mentirle, doña Paca, por Dios, ¿usted qué haría? En primer lugar, ¿los felicitaría? Hombre, porque está muy bien eso de querer echar pa'lante, claro que sí. Ahora luego... ¿Y eso que luego los pongo de patitas en la calle? Está bien, doña Paca, como usted quiera. Es cierto, este señor y yo no estamos casados. Pero en una hora lo estarán. ¿Qué? ¿Cómo? Lo que oyes, querida Paca, los señores no están casados, pero dentro de una hora tendremos aquí al jefe civil, que es mi jefe, a su eficiente secretario, que soy yo, y a la divina de la madrina, que será usted. ¿Sí? ¿Quién se casan? Síganme la corriente. Lo que pasa, querida Paquita, es que ellos vivían un concubinato feliz, pero han decidido, en honor a ti, casarse aquí mismo en la conserjería. ¿Verdad, muchachos? Sí, sí. ¿Verdad? ¡Ay, qué lindo! Es que yo adoro la institución matrimonial. Y eso que Pepe y yo hemos peleado desde la primera noche. Sí. ¿Y eso por qué? Hombre, porque su padre le dijo que me hiciera lo que el gallo a la gallina, y el muy bruto quería darme de picotazos, ¿sabes? ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! Y no cambia, ¿eh? Pasan los años y era igualito. Bueno, hijos, los dejo. Me voy a emperifollar. Hasta luego, ¿eh? ¡Chao, papita! ¡Adiós! ¡Adiós! Y ahora tú me vas a explicar hasta tu modo de andar. ¡Ay, mi amor! Ese es un cuento más largo. ¡Ay, tranquila, manita! Lo que pasa es que yo soy el secretario del jefe civil de la parroquia y me conozco los matrimonios de cabo a rabo, mi amor. Ha podido buscar otra imagen, ¿no? Ya. O sea que si estoy entendiendo, lo que tú quieres es buscar a una persona que haga de jefe civil para inventar un matrimonio de mentira. Claro, manita. Pero eso no se debe. No, no, pero si es por eso, Marcita, este señor es la imagen viva de lo que no se debe, ¿no? ¡Ay, pero no me miren así tan feo! Mira, yo también me estoy arriesgando. Si el jefe civil se entera hoy, mi amor. Pero como él, no va a venir por acá. Así como no, esta es la casa del señor Lolo Paredes. ¿De parte de qué? De su jefe, señorita. ¿De mi jefe? ¿Cómo así? No, no, señorita. Mire, del jefe del señor Paredes. Del jefe civil de esta parroquia. ¡Ah, caramba! ¿Cómo está, señor doctor? ¿Le sirve un tintico, bueno? No, señorita, no. Muchísimas gracias. Dígale usted al señor Paredes que en una hora estaría allí para hablar con él. No me gusta nada esto del matrimonio falso en el amado. Es que nadie que tenga dos dedos de frente se va a comer semejante cuento. Ah, ¿has visto qué dice aquí, paca? Mira, en Caracas atropellan a un hombre cada 15 minutos. Ay, el tráfico en esta ciudad está terrible. Es que, ¿tú te imaginas lo que gastará ese pobre hombre en medicinas y clínicas? ¡No, madre mía! Ay, jefe. Bueno, en el caso de él, a lo mejor sí se lo crea, ¿no? Señores, señores, acaba de llegar el jefe civil. Hombre, por fin va a comenzar la boda. Tú, tú, tranquila, marasita, que ya tú vas a ver la estampa enciclopédica de un jefe civil. Tranquila. Y con ustedes, el doctor Coromodo Castro. ¡Hola, hola! Ay, Lolo, acuérdate, coro, para los cintimos. Ya, discúlpame. Ay, qué modo. ¿Y dónde está, pues, la parellita que se va a casar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese goldo! Ah, ah, discúlpeme. El señor Paredes, por favor. Ah, el Pacha. El señor Paredes es el que vive en el séptimo piso y trabaja en la jefatura civil. Bueno, bueno, el Pacha. Mire, ¿está o no está? Mira, ¿por qué? ¿Qué pasó, gordo? Tú eres muy de panader. ¡Ay, gordo! Mire, amigo, usted sabe quién soy yo. Bueno, tú eres un gordo que anda buscando al Pacha. ¡Yo soy el jefe civil de esta parroquia! Ay, pero si tú eres el jefe civil, yo lo que soy es iré en el saje, ¿vale? Ah, pero tranquilo, mi gordo. Cuidá, dale para allá para conseguir el jefe. Yo también ahí, vale, tranquilo. ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué da pena? Vamos a ver, ajá, los contrayentes son... Marcia González. ¿Qué le pasa, doctor? Y también los barrios no me dan nostalgia. Doctor, tranquilo. ¿Y? Ángel Amado Moreno Hermoso. ¡Niño! ¿Eso es un nombre o una serenata? Disculpen. ¿El jefe civil? Señores, disculpen. Enseguida regreso. Venga, por aquí, doctor. ¡Qué sorpresa! ¡Seña, tío! ¿El jefe civil dijo? Sí, el jefe civil dijo. Pero, pero el jefe civil no es este. ¿Este? Pues, a lo mejor es el jefe civil de otro lado. Yo creo que el del otro lado es este, Pepe. ¿Este? El verdadero jefe civil. No, no lo puedo creer. Pero, Dios mío, esto es demasiado. Así vas a decir cuando me tengas en tus brazos, mami. Amado, por Dios. Hazme el favor, chico. ¿Qué no te das cuenta que apenas se les despierten las neuronas a estos dos? Nos quedamos en la calle. ¿Lo ves o no lo ves? Sí, Marcita, Marcita. La verdad es que esto es estresante, mami. Por cierto, Marcita, ¿tú sabías que el erotismo es una válvula de escape para las tensiones? Chico, yo sé qué es lo que te pasa a ti. Que eres hermafrodita. ¿Y qué es eso? Bueno, que tienes un órgano reproductor femenino y otro masculino. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber dónde yo tengo el femenino? Aquí. Ay, el cheque con mi retroactivo, doctor. ¡Qué maravilla! Y vino usted expresamente a traerlo. Sí, vine para que me lo endoce. O usted se olvida de que me debe dinero. Por favor, qué pena. Mire, paredes, una cosa. Si no fuera porque el que casa en esta parroquia soy yo, diría que allá adentro se está celebrando un matrimonio. Pero, ¿qué clase de matrimonio es este hombre? Vamos, yo no sé. Pero aquí hay algo que me huele mal, Pepe. Faca, faca. Si vas a empezar con las indirectas, me avisas. Doña Paca, mire, lo que pasa es que... Bueno, es que ese señor interrumpió la ceremonia. Sí. Bueno, la obligación del secretario es velar porque esas cosas no sucedan. Es que claro, doña Paca, por eso fue que no lo dijo el jefe civil. Para que todos supiéramos que aquí está la autoridad. ¿Verdad, doctor? Lo que tú digas, cariño. Ay, madre mía. ¿En manos de quién ha quedado esta parroquia? ¿Quiere decir que Lolo está allá afuera reclamándole que no interrumpa? No se preocupe usted, señor jefe civil, que ya va a saber ese abusador, quien es la primera autoridad de este edificio, con su permiso, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Claro que no, doctor. Ni un matrimonio. ¿Qué pasa es que...? Mire que es una de la parroquia de la parroquia epipelarial y hasta puede que lo colapsa ya al simpático. ¿Qué tengo que ver en eso yo? Doctor, déjame. ¡Ey, mamarracho! ¿Y a usted quién le da derecho de interrumpir una boda, eh? A largo de aquí, antes de que lo mande sacar a patadas. ¡Paredes! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya usted va a saber qué es lo que está pasando aquí. Doña, ¿por qué, por favor? ¡Explíquese, Paredes! ¿Han elevado? ¿Y no será que este es el momento de decir toda la verdad? Marcia, por favor. No te vayas de bruces. ¿Qué es lo que te vayas de un niño? Espera, Marcita, mira que a lo mejor... ¡Bueno, chicos, ya! ¿De cuándo? Una obra de teatro, doctor. Lo que pasa es que estamos ensayando una obra de teatro, ¿eh? Usted sabe esas pequeñas cosas para la comunidad. Una obra de teatro para celebrar el Día de la... ¿De la Madre? Sí. Bueno, es que... ¿Qué se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre? Está del hijo de Espíritu Santo, sí. Ay, doctor, y ahora si nos permite, por favor, quisiéramos continuar ensayando. ¡Cómo no, cómo no! ¡Eche para adelante! Ah, eso sí. Me felicitan a la clase de española. Bien. Podemos continuar. ¡Excelente! Hasta luego, doctor. Nos vemos. ¿Cómo, amor? ¡Vale, mira, tú has hecho el patino! ¡Ay, negro, por Dios, no! ¡Arranca aquí, no! Mire, joven, ya yo le dije antes que soy el jefe civil de esta parroquia. ¡Ay, goldo, míralo! Yo obligué a que te sampe, porque mire que... ¡Ay, mi nieto, tú eres pa' el chao! ¡Ay, negro! ¡Negro, por Dios! ¡Ay, negro, por Dios, déjelo quieto! ¡Que ese es el jefe del señor Lolo! ¡El mero jefe civil, pues! ¡Puís! Aló, Ventura, Ventura, soy yo. Sí, por favor, mándame urgentemente una radiopatrulla para llevarme a un abusador. Mi mamá me lo decía, ¿no? ¡Tudia, Lacey! ¡Tudia! Bueno, ante los ojos de los gallegos ya estamos casados. Vamos a ver hasta cuándo nos dura el embuste. Bueno, hasta que tú, mi reinita, quieras que sea un embuste. No, no es un amor que se pueda encontrar. Es algo que viene... ¡No, pero esa no es, vale! ¡Esa ya! ¿Qué es? ¡A tú vas a seguir! ¡Esa no es, loco! Si estás cansada, si estás decepcionada. Si tienes sed de amar o si hay frío en tu mirada. Si necesitas otro azul en tu almohada. Si te quema el mal humor o si acaso estás resfriada. Es porque no estoy yo contigo. Yo soy la medicina que te cura hasta la tos. Tu tiempo, tus demonios y tu Dios. Hay otro para ti de aquí a cien años. ¡Sigas empinada en el orgullo! Mi piel será tu arrullo. Mi voz, tu traje, baño. Termina de aceptarlo. Yo soy tuyo. Tu río queda ahora mismo, terminó. Ya se acabó. A un palmo de tu vida está el trofeo. No ocultes tu deseo y reconocelo. Además, yo tampoco soy tan feo. Si estás cansada, si estás decepcionada. Si tienes sed de amar o si hay frío en tu mirada. Si necesitas otro azul en tu almohada. Si te quema el mal humor o si acaso estás resfriada. Es porque no estoy yo contigo.